Vinos y fantasmas. Algunas de las bodegas vinícolas más antiguas están rodeadas de sucesos paranormales que no siempre tienen una explicación lógica. Imagina que viajas a la región de Siena, la Toscana italiana, para probar sus fantásticos vinos y te recomiendan hospedarte en el Castillo di Broglio, una propiedad medieval del siglo XI y que fue propiedad de Bettino Ricasoli, quien vivió de 1809 a 1880 y fue el inventor de la fórmula del Chianti clásico, que exige un 80% de uvas Sangioves y un 20% restante de otras variedades como Cabernet Sauvignon y Merlot. ¿Qué podría salir mal? Pues que en una de esas, en plena madrugada, te encuentras al fantasma de Ricasoli, que según innumerables testigos, deambula por la bodega Barone Ricasoli Wines, que es una de las más antiguas del mundo y que sigue funcionando hasta el día de hoy, propiedad de la misma familia. A Ricasoli se le conoció en vida como el Barón de Hierro. Fue un político famoso por su crueldad contra sus enemigos y un carácter duro que lo llevó a ser alcalde de Florencia y dos veces primer ministro de la Italia Unificada. Tras sufrir un ataque cardíaco en el castillo familiar en 1880, surgieron relatos de que una entidad paranormal rompía los platos en la cocina, arrugaba las sábanas de las camas y despertaba a los vendimieros a mitad de la noche. Según el rumor, el fantasma del Barón de Hierro dejó trabajos inconclusos en el castillo y por eso se aparecen los viñedos a lomo de su caballo blanco. Lo que es un hecho es que Chianti es una de las zonas de la Toscana italiana que vale la pena visitar y el castillo de Ibrolio, que data del siglo XI, es una parada obligada en el recorrido por la región. Bodegas Beringer y el fantasma de Frederick Beringer en Santa Helena, California La bodega Beringer en el Valle de Napa, en California, fue fundada en 1876 por los hermanos alemanes Jacob y Frederick Beringer. Naturalmente, una propiedad tan vieja cuenta con un amplio registro de actividades paranormales. Una gran cantidad de visitantes han relatado que al bajar a la cava subterránea hay un notable descenso en la temperatura, mucho mayor a la habitual en otras bodegas vinícolas. También se tienen testimonios de susurros y ruidos extraños que se atribuyen a los lamentos de los fantasmas de trabajadores chinos que fueron sepultados vivos ahí en 1878 al colapsarse la construcción de la cava. También se dice que una de las habitaciones de la mansión original, que fue construida en 1876 al estilo alemán, suelen abrirse puertas y encontrarse muy a menudo copas rotas esparcidas por todas partes. Este suceso se le atribuye al fantasma de Frederick Beringer, y su desaprobación de que la habitación donde murió en 1901 se encuentre abierta al público. Chateau Brissac en el valle de Loira, Francia. El histórico castillo de Brissac alberga uno de los espectros de bodega más famosos del mundo, la Dama Verde. Se cree que esta figura fantasmal, que suele verse en el castillo con un vestido verde, es el espíritu de Charlotte de Brissac, una de las hijas del rey Carlos VII. En el siglo XV, Charlotte supuestamente estaba, infelizmente, casada con un noble, y fue sorprendida teniendo una aventura. Su marido, enfurecido, la mató en un ataque de celos. La leyenda dice que todavía ronda el castillo y sus viñedos circundantes, y que a menudo se le ve en la torre de la capilla. Los huéspedes dicen haber oído sus pasos, gemidos y risas fantasmales, y haber visto su aterrador rostro cadavérico por los pasillos. Bodega Grut, Constantia, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Grut Constantia, fundada en 1685, es la bodega más antigua de Sudáfrica, y su mansión es uno de los edificios más antiguos de ese país. El fundador de la bodega, Simon Vanderstil, y su esposa también estuvieron entre los primeros colonos de la zona. Vanderstil encontró un terreno cerca de Table Mountain para plantar vides y robles, y según la leyenda, la familia se encariñó demasiado con la tierra, tanto que su espíritu aún no se ha ido. Los relatos sugieren que se ha visto a Vanderstil paseando por los terrenos, especialmente cerca de la piscina. Bodega Seppelt, Valle de Barossa, Australia. Esta histórica bodega en el Valle de Barossa se remonta a 1851, cuando Joseph Seppelt, un emigrante de Silesia, compró 158 acres de tierra y la llamó Seppeltfield. En la actualidad, es la única bodega del mundo que lanza un vino de una sola cosecha. Y si visitas la finca en persona, puedes reservar una visita y probar el vino de tu año de nacimiento. Sin embargo, puede que haya algunas sorpresas espeluznantes, ya que se rumora que generaciones de la familia Seppelt todavía rondan por los terrenos. La actividad paranormal, como el parpadeo de las luces y los gritos aleatorios que vienen de los viñedos, aparentemente aumenta en los aniversarios de las muertes de los miembros de la familia Seppelt. Aunque no es un viñedo y no se tiene reportada la aparición de fantasmas, la taberna más antigua de Madrid y una de las más viejas de toda Europa, esconde un tétrico secreto que literalmente puedes paladear cuando se sirve una copa. El tétrico vino de la Cuba del Francés, en la taberna Antonio Sánchez en Madrid, España. La taberna Antonio Sánchez es la más antigua de Madrid. Su primer registro data de febrero de 1787. Desde entonces ha sido lugar de reunión de escritores, toreros y todo tipo de parroquianos. Aquí se gestó una de las anécdotas más curiosas del mundo del vino en Madrid, el famoso vino de la Cuba del Francés. Durante la Guerra de Independencia de España, uno de los soldados de Napoleón entró a esta taberna a beber vino el 2 de mayo de 1808. Bajo el influjo de las copas, los madrileños comenzaron a hacerse de palabras con el francés y de los insultos pasaron a los golpes. Los madrileños sacaron al soldado fuera de la taberna y lo llevaron a la vecina plaza de Tirso de Molina, donde le dieron una tremenda golpiza. Fue ahí donde se dieron cuenta de que se les había pasado la mano. Para evitar que las tropas francesas tomaran represalias contra los vecinos, llevaron el cuerpo al sótano de la taberna de Antonio Sánchez y lo metieron en la Cuba número 6. Durante muchos meses, los clientes habituales de la taberna guardaron silencio y siguieron con su vida como si no hubiera ocurrido nada, hasta que el tema finalmente se olvidó. Pero atención con lo que sigue, porque esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar. Aunque muchos conocían su macabro contenido, a la barrica número 6 nunca dejaron de llenarla con vino. Paulatinamente, los taberneros comenzaron a servir ese vino a los parroquianos, quienes de inmediato notaron que de aquella cuba salían copas con un gran buquete y un gran, ¿cómo decirlo?, un gran cuerpo. Parece que al fermentar el gabacho y el vino, salió un vino de un buquete especialmente bueno, según decían los parroquianos. Total, que esa se hizo famosa porque venían a pedir un vino de la tirajada al francés. Los meses y los años siguientes, el vino de la cuba del francés se convirtió en una leyenda urbana. La gente iba a la taberna y lo pedía en secreto, asegurando que era muy bueno. Se dice que los restos humanos del soldado estuvieron en ese sótano al menos 30 años. Las anécdotas de este local, con más de dos siglos de historia, se recuperan en el libro Historia de una taberna, del escritor Antonio Díaz Cañabate. Hoy en día, la taberna Antonio Sánchez sigue en operación en el número 13 de la calle Mesón de Paredes, en el céntrico barrio de Lavapiés, en Madrid, España. Si te gustó este video y quieres que sigamos abordando estos temas, de naturaleza, paranormal y fantasmagórica, déjanos tus sugerencias en los comentarios. Y si tienes un viaje programado a Europa, Estados Unidos o Asia próximamente, recuerda que puedes aplicar el cupón ALTERNATRIP y obtener un 10% de descuento en la compra de tu chip de datos internacionales HolaSIM en holasim.com. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima, si te atreves.